¿Cuáles fueron los que nos dieron la vida? ¿Qué fue lo que ellos anhelaron? ¿Cuáles fueron sus batallas floridas? ¿Cuál es su generoso legado para enriquecer nuestro presente e iluminar nuestro futuro? Recordarlos y tenerlos presentes para que no mueran en el olvido. Esta fiesta nos une con nuestro pasado y nuestros antepasados. Nos convoca en el seno familiar y nos hace más fuertes, llenando de amor nuestros corazones, recibiendo a nuestros difuntos en nuestras casas con un altar lleno de flores, luces y manjares, ofreciéndoles un banquete con sus antojos para que vuelvan a revivir la sabrosura de los sagrados alimentos y las espirituosas bebidas. Para empezar a hablar de la fiesta de nuestros ancestros, debemos decir que esta celebración, ni en el periodo clásico, tuvo un carácter homogéneo. Cada cultura, en tiempo y espacio diferentes, la celebraron de manera distintas. Necesitamos imaginarnos al Sema Nahuac, desde Nicaragua hasta Canadá, con tantos pueblos y culturas diferentes, celebrando lo mismo, pero de manera diferente. Esa es la riqueza de nuestra civilización y uno de sus grandes logros, la unidad en la diversidad. De modo que no puede existir ninguna posible autenticidad en esta celebración milenaria. Quienes pretendan asumirse como inquisidores de la verdad y la autenticidad son personas ignorantes con torpes pretensiones de conocimiento, pero, sobre todo, con una gran carencia de espiritualidad y conciencia. Cada pueblo, cada familia y cada persona, con sus posibilidades grandes o pequeñas, realizará su altar y la celebración del amoroso recordatorio de sus antepasados, de sus entrañables difuntos. Lo importante es la acción espiritual de recibirlos en nuestro corazón. Lo importante es el fondo y la raíz para impedir el olvido. Dos ceremonias ancestrales tienen más de tres mil años de existencia. Bueno, hay algo que nosotros nos llamó, bueno, a Guillermo le llamó mucho la atención, sobre todo es, con una gran ayuda de nuestros amigos anahuacas, aquellos que mantienen su lengua madre, como, cómo se llama a esta fiesta y qué significa. Y ante todo, gracias a todos y cada uno de ellos por su apoyo. El profesor Lino Jiménez de San Gabriel Mixtepec, de la región chatina, nos dice cómo se dice adoración a los difuntos en su lengua materna, y se dice ta'ai neku la'a, se traduce como adoración de los difuntos. El profesor Juan Hernández de San Pedro, Jaltepetongo, Cuicatlán, de la región cuicateca, un gran abrazo, maestro. Se dice, viko n'riji, se traduce como la fiesta de nuestros antepasados. Y el profesor Víctor Terán de Tuxtepec, de la región chinanteca, nos dice que se dice mu i lu u. Así se traduce como fiesta de nuestros antepasados. Muchas gracias. Gracias a los profesores y seguimos entonces con la presentación del significado de la muerte en el anáhuac para nuestros viejos abuelos. Decíamos entonces que son dos las grandes fiestas, la de Tonantzin y el día de nuestros ancestros. Y esto no se nos debe de olvidar, son fiestas que tienen, ceremonias que tienen más de 3.500 años. Acaso de veras se vive con raíz en la tierra, no es para siempre en la tierra, sólo un poco aquí, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, sólo un poco aquí. La muerte para nuestros antepasados era vida, vida y muerte era una sola unidad. Y yo creo que la imagen que la revela es justamente cuando se entierra al maíz en una ceremonia para que nazca de nuevo la vida. Para nosotros la vida y la muerte es una sola realidad y la vemos muy, muy cerca en la vida campesina, en la vida anahuaca, cómo se muere y se vive y todo es parte de un mismo proceso. Quetzalcóatl es enviado al mixtlán por los huesos de los hombres del cuarto sol para crear a los seres humanos del quinto sol. Vida y muerte. Aquí queda claro pues que en la mitología anahuaca, pues el mismo Quetzalcóatl es enviado al mixtlán y va a traer a los huesos de los difuntos para crear una nueva generación. Y esto es constante en toda la mítica anahuaca y tolteca y así lo debemos de ver nosotros en nuestro presente. ¿Cómo era para nuestros viejos abuelos la muerte? ¿Qué pasaba después de la muerte? En el Anáhuac existían varios espacios destinos para los difuntos según hubieran vivido. La vida material se consideraba una preparación para la vida eterna espiritual. Se vivía para morir y renacer. Lo peor que podía suceder es perder esa oportunidad de trascender. El concepto de la muerte en el México antiguo. El camino al mixtlán comenzaba al cruzar el río. Al mixtlán iban los que morían de enfermedad natural. Fueran señores o más iguales, sin distinción de rango ni de riquezas. Por esto, dice Sahagún, que en el mixtlán se acababan y fenecían los difuntos, pereciendo para siempre en la casa de las tinieblas y la obscuridad. Cita de Vicente Riva Palacios. No, te pasaste una. Perdón. El segundo sitio era reservado para los niños que morían en el parto o a tierna edad. Ellos iban a un lugar en donde había un inmenso agüehuete que les brindaba protección y de sus ramas brotaban gotitas de leche. Estos niños volverían a nacer en el siguiente sol. Al mixtlán iban los que morían de enfermedad natural. Fueran señores o más iguales, sin distinción de rango ni de riquezas. Por esto, dice Sahagún, que en el mixtlán se acababan y fenecían los difuntos, pereciendo para siempre en la casa de las tinieblas y la obscuridad. Nos está sirviendo de fondo imágenes sobre la zona arqueológica de Mitla en el Valle de Tlacolula, Oaxaca. Es un prodigio, pero ese es el lugar tan importante como lo es el Tepeyac para nuestra madre Tonanzin, para el mixtlán. Esta es la entrada al mixtlán. El tercer lugar era donde iban aquellas personas que morían por causas en las que tuvieran que ver el agua, como ahogados, muertos por un rayo, bubosos, etc. Este sitio era un paraíso donde la gente estaba contenta. El cuarto lugar era el mixtlán, el lugar a donde iban los que no morían como guerreros, ni a tierna edad, ni los que morían por asuntos relacionados con el agua. Al mixtlán iba la gente que vivía una vida ordinaria sin trascendencia. El mixtlán era para aquellas personas que no habían luchado como es debido en la vida, los que no alimentaron al ser interior, las personas que vivieron en el vacío y por lo cual deberían purificar su cuerpo. El muerto en cuestión tenía que pasar por un largo y caudaloso río llamado Apanuguaya, para lo cual necesitaba de ayuda de un perro llamado Techichi. Posteriormente, ya despojado de sus vestiduras, tenía que cruzar entre unas montañas que siempre estaban chocando una con la otra y que se llamaban Tepetl-Monamictia. Después tenía que pasar por un cerro erizado de filosos pedernales para a continuación atravesar los ocho collados o colinas llamado Sewecayan, en donde siempre estaban cayendo una terrible tormenta de nieve. Después tenía que cruzar ocho páramos o llanuras, en donde un gélido viento cortaba como navaja, y luego tomaba una vereda en donde lo aceteaban, llamado por eso Termiminaloyan. Después de estos terribles sufrimientos, se encontraba con Tekoi Louloyan, un inmenso jaguar que le comía el corazón, para sin él caer en el apaniviayo, en cuyas aguas negras se encontraba la lagartija Xochitonal. Aquí podemos ver las grecas, y esta es una greca muy interesante, si ustedes ven esa como S, vean el significado que tiene, es muy profundo, porque si se continúa esa S, entonces vemos lo que es el infinito. Es entonces que había concluido su terrible y dolorosísimo viaje presentándose ante el señor Miklantekutli, quien le diría. Este es el patio de las columnas. Un doloroso y largo viaje de cuatro años para purificar su alma, un pago por una vida desatenta e irresponsable, el justo cobro por la oportunidad desperdiciada de estar vivo pero inconsciente. Han terminado tus penas. Vete pues a dormir tu sueño mortal. Mitla ofrece imágenes extraordinarias de gran belleza estética para un ojo educado, pero también Mitla ofrece imágenes reveladoras sobre nuestra identidad y la resistencia cultural. Para una mente descolonizada, Mitla ofrece reflexiones sobre la colonización mental y religiosa. Una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad y con una religión endógena y milenaria no podía sucumbir y desaparecer en un río de sangre y dolor. La raíz quedó viva y el cimiento fuerte. La toltecayotl permanece agazapada en el subconsciente del pueblo, saturando los espacios de la cultura popular. Tenemos algunos mensajes, ¿verdad?, para darle cabida. Tenemos varios. Dice Yache García, buenas noches. Qué bueno que hablen de este tema. Saludos. Feliz Cuarrentera dice, felicidades. Marco López dice, muy cierto maestro. Antonio J. Leines, saludos maestros. Teo Morales dice, saludos, buenas noches. Kevin López Cruz, buenas noches, saludos. X de Ros dice, tengo chocolate y pan. Qué bueno. Gabriela Mariscal, mi querida Gaby, felicidades. Keila Molina dice, un aplauso. Marco López, felicidades. Keila Molina dice, gracias. Marco Antonio, hola, buenas noches. Buenas noches, perdón. ¿Cómo lo están pasando? Es muy interesante este tema. Me gusta. David dice, saludos de parte de Carlos David. Es un buen tema. Pedro Jarquín, buenas noches. Marco López, buenas noches. Julián Vázquez, buenas noches, saludos. Keila Molina dice, buenas noches. Y Feliz Rentera, Feliz Cuarrentera, puede haber una posibilidad de que esta fiesta se extinga. Espero respondan mi duda. Yo creo que es una fiesta que va a ser muy difícil que se extinga, aunque nada es imposible en el universo. Pero tenemos que tomar en cuenta que por lo menos de allá del año 1500 antes de Cristo, cuando los Olmecas tallaban sus cabezas y hacían sus entierros y sus pirámides entre Veracruz y Tabasco, ya se debió haber celebrado esta fiesta. Y que a pesar, y que llegó hasta los 1500 después de Cristo y recibió esta fiesta a los invasores y se ha mantenido en estos 500 años de resistencia cultural, indiscutiblemente que los primeros 300 años ha sido o fue a sangre y fuego. Nuestros abuelos, nuestros abuelos, todo lo que tenía que ver con nuestra filosofía y nuestra percepción del mundo y la vida, la iglesia católica y la ignorancia de los españoles, lo censuraron como algo diabólico, demoníaco y así lo persiguieron. Y a pesar de esa persecución, pues aquí estamos y no nos vamos. Y probablemente se vayan más tarde que temprano el Vaticano y el Imperio Español y el Anáhuac va a seguir porque el Anáhuac como China, como India, como Egipto, como Mesopotamia, son civilizaciones muy antiguas, son muy firmes, tienen sólidos cimientos. Así que desde luego no hay que bajar la guardia y por eso estamos haciendo esto, para reforzar nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural, pero son valores que traemos muy dentro, ¿no? Luz, ¿tú qué opinas? Sí, realmente son valores que nos van heredando. Hace ayer que estábamos montando el altar aquí en esta, su casa, estaba con los hijos amarrando el arco, el arco de la entrada del Miklan hacia nuestra realidad y platicaba con nuestra hija, platicaba con ella al momento de amarrarlo porque me decía, ¿cómo aprendiste a hacerlo? Le dije, bueno, es que esto viene desde nuestra bisabuela, la bisabuela, mi mamá, nosotros lo íbamos haciendo junto con ella, recogíamos flores del campo, flores amarillas para esta temporada y se va transmitiendo. Realmente no es algo que no es algo que venga en los libros ni que lo enseñe la academia, es algo que se va aprendiendo de generación en generación y para ello es necesario hacerlo en familia, porque si no se hace de esa manera, se queda, se muere, se olvida y realmente se queda en la muerte, ¿no? Entonces, esta forma de recordar, esta forma de volver a nuestra raíz es algo que nosotros tenemos que ir buscando, que ir preservando de una generación a otra y los hijos les corresponde hacer una tarea muy importante que es acercarse, que es preguntar, que es guardar, porque para ellos esa semilla se queda guardada. Y como el otoño guarda las semillas para que en la próxima primavera florezca, cuando ellos florezcan, esta tradición, esta costumbre, esta raíz va a florecer con ellos. Si no es así, esa semilla se va a perder. Y debemos de recordar que son procesos de educación verdaderamente. Acuérdense que hemos hablado que una cosa es la educación que está sustentada en valores y principios y lo que vamos a hacer a la escuela es la instrucción. Y dentro de la educación, los valores de la educación tolteca, de la pedagogía tolteca, pues fundamentalmente es el amor y la didáctica de la pedagogía tolteca es el ejemplo. Entonces, aquí como lo está mencionando Lucecita, pues es el ejemplo, es el, vamos a decir, el curso, el libro, la instrucción, pues es el hacer el altar. La práctica. La práctica de hacer el altar y la ayuda de, de, de los niños, de los jóvenes, de la gente, de la familia. Y esa es la tradición, como dicen en el pueblo, el costumbre. Exactamente. Marco López dice, nuestra historia es muy extensa y es muy importante conocer el pasado de nuestros viejos abuelos. Edna Alejandra dice, saludos con cariño. Carlos dice, buenas noches. Belinda Cristóbal dice, hola, buenas noches. Keila Molina dice, saludos. Es muy interesante. Selene Ramírez dice, excelente foro. Gracias por compartir esta información. Es muy interesante. Y también Héctor Pérez pregunta, ¿qué tipo de altares utilizaban nuestros viejos abuelos? Es una buena pregunta. Y en el texto, es un que acaba de leer Luce en el principio. Pues yo, yo señalo eso y quisiera invitarlos a una reflexión. Cuando pensemos en los viejos abuelos, es decir, vamos a ser del año por lo menos 1500 antes de Cristo a 1500 después de Cristo. Vamos a tomar esos 3000 años. Piensen en el Anáhuac en tiempo y espacio. Piensen en el Anáhuac desde Nicaragua hasta Canadá, incluidas las islas del Caribe. Es un espacio muy grande. Y el tiempo, ¿en qué tiempo nos vamos a referir? En el preclásico, en el clásico, en el posclásico. ¿A cuál cultura nos vamos a referir? Entonces, aquí lo importante de esto es entender esta fiesta, esta ceremonia, esta estructura cultural desde la perspectiva del fondo y de la forma. Y lo que implica la raíz y la fronda. Entonces, la fronda de la cultura, la forma, lo que vemos, lo que es evidente, va cambiando con el tiempo y el espacio. Es decir, no es lo mismo el Día de los Ancestros en Oaxaca en el 2020, que están cerrados los panteones, a en Oaxaca en el 2019, que estuvieron abiertos los panteones. No es lo mismo el Día de los Ancestros en Michoacán en el 2019, que el Día de los Ancestros en Miski, en el Estado de México, ¿verdad? Entonces, cambia en el tiempo y en el espacio. Y cada cultura, la fronda, cada cultura le va a dar su estilo, su forma. Y lo importante, el fondo, la raíz, es un elemento muy importante que nos vincula. ¿Cuál es el fondo de esta ceremonia? Bueno, diríamos, básicamente sería fortalecer la memoria histórica. Es decir, ¿de dónde vengo? ¿Quiénes fueron mis antepasados? ¿Quién fue mi padre, en su caso? ¿Mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo? Pero no solamente eso, sino vámonos para atrás cuando decimos los viejos abuelos. Entonces, creo que en ese sentido necesitamos pensar que la fiesta tiene un profundo sentido de memoria histórica, de identidad. Pero también tiene un fenómeno muy importante de fraternidad, de consolidar los lazos familiares y los lazos afectivos, amistosos. Es el tiempo en el que va uno con el vecino y le lleva su pan, su chocolate y recibe uno. Es el intercambio, es la fraternidad. Entonces, ahí está este tipo de elementos que en cada lugar y en cada tiempo, en cada espacio van a variar. No importa la forma, la fronda, lo que importa es algo, un elemento fundamental que es la conciencia espiritual. De que no somos eternos, que todo se acaba y que tarde o temprano también vamos a morir. Y entonces aquí la pregunta fundamental, estimados amigos, la pregunta fundamental, porque no sé si a ustedes les pasa o les ha pasado cuando uno va en la noche a revisar, antes de irse a acostar, que esté el altar, pues con seguridad, sobre todo las veladoras, que las veladoras estén bien puestas, que no pueda haber un accidente. Antes de cerrar la puerta, siempre uno piensa, ¿será cierto o no será cierto? Y es interesante, ¿no?, que tenemos pues tres mil quinientos años en que creemos en esta fiesta, que la celebramos. Pero la pregunta, ¿será cierto que vienen nuestros difuntos o no es cierto? Y aquí vamos a ser pues un poco imparciales, vamos a darle el cincuenta por ciento a que la respuesta es que no, que no es cierta. Bueno, pues nos reunimos, disfrutamos, recordamos a nuestros difuntos, es una fiesta muy importante para nosotros. Es cuando, por ejemplo, uno dice, oye, ¿te acuerdas el año pasado estaba fulanito con nosotros, no? Y ya no está, ya Chihuahua, entonces uno dice, pues quién sabe, hoy llegué, pero quién sabe si el año que entra, el dos mil veintiuno, celebraremos esta fiesta, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza uno a pensar, bueno, ¿esto es cierto o no es cierto? Bueno, si no es cierto, nos ha servido de mucho de reflexión, de amistad, de fraternidad, de una fiesta familiar comunitaria. Pero también tenemos otro cincuenta por ciento de que a lo mejor sí es cierto. Y sí es cierto que vienen nuestros difuntos, que vienen a estar con nosotros esa noche, que nos vienen a visitar, que se alimentan con la esencia de esos sabrosos alimentos que les hemos puesto, como Luz ahora les puso un mole y que yo me atreví a probarlo, este, exquisito. Si es cierto, la pregunta más importante que nos debemos de hacer, según yo, es ¿de dónde vienen ellos? Porque de donde vengan, tarde o temprano, todos nosotros vamos a ir a reunirnos con ellos. Entonces, si es cierto que ellos vienen, nosotros segurísimo vamos a ir allá. Y yo creo que en ese sentido la fiesta tiene su fondo, su forma, y yo creo que tenemos que cuidarnos mucho de aquellas personas, lo voy a decir más adelante, estas personas que son, pues como la santa inquisición, ¿no? Que nos están diciendo qué es auténtico, qué es cierto, que esa flor no va ahí, que esa fruta no está, que... Tú los has visto, ¿no, Luz? Sí, sí, realmente es bastante difícil porque creo que somos una mezcla de todo, ¿no? ¿Es correcto? De todo. Y bueno, si usamos este medio en el que estamos ahorita, pues es una mezcla. Si no, estaríamos pues labrando nuestra tierra, que es lo que deberíamos hacer y vistiendo la usanza, ¿no? Sin embargo, hemos tomado muchas cosas de fuera, foráneas, de las nuestras, y hemos hecho una mezcla tremenda, ¿no? El mismo altar está lleno de muchas comidas que gustaban a nuestros antepasados y que son mezclas de mezclas de mezclas que ni siquiera sabemos dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Creo que lo mejor de todo ello no es qué poner, qué colocar, cómo debe de ir, hacia qué lado debe orientarse, sino que lo mejor de ese altar es el querer tomar de esa raíz los nutrientes para los que vienen. Dejar el abono, y bueno, ahorita tengo un comentario acerca de eso, dejar ese abono, porque los jóvenes ahorita están tomando raíces de otro lado. Y si nosotros no tomamos esa raíz nuestra, no les contamos quiénes fueron sus abuelos, quiénes fueron sus bisabuelos, los que venían más, más, más atrás de ellos, pues, ¿qué es lo que ellos van a tomar? ¿Una cultura que no les pertenece? ¿Van a tomar el Halloween como parte de ellos? O sea, esta cultura, mientras nos estamos dando de pedradas unos con otros de que si la flor de Cempasúchil era o no era, o que si la caña no era, no era de acá, creo que mientras hacemos eso, pues, los jóvenes están yendo, buscando otras cosas. Entonces, pues, tomemos el papel en nuestras manos a nuestra familia y hagamos juntos ese altar, pongamos esas fotos, recordemos, hablemos de nuestros antepasados, vamos a nutrir a los jóvenes que están ahorita con nosotros, porque un día ellos van a volver a hacer lo mismo. Fíjate que me recuerdas cuando trabajé en el estado de Morelos, estuve ahí tres años en el proyecto de Calmecac, un proyecto muy bonito que hicimos en Morelos con Guillermo Bonfil Batalla. Llegó el día de muertos y fuimos a una comunidad muy famosa en el estado de Morelos que se llama Ocotepec, donde se hace una fiesta muy especial, muy particular. Y fíjate que ahí ponen, hacen como una pirámide, pero como una caja de muerto, la hacen en madera y encima, enfrente, ponen una fotografía grande, sobre todo del rostro del difunto, que además es el que murió en ese transcurso de ese año. Y entonces, en ese como cajón rectangular con piramidal, se van depositando además de las veladoras, las flores, todas estas cosas, se van poniendo las pertenencias del difunto, que es su reloj, que es su reloj, que es sus cosas, ¿no?, personales. Y también se pone su ropa, así como si estuviera acostado, se pone su camisa, su chamara, sus pantalones y hasta abajo sus zapatos, ¿no? Y bueno, yo estaba sentado ahí en ese momento. Además, entra a las casas uno, y que tienen sus veladoras, y bueno, hay que llevar café o chocolate o pan, y le dan a uno eso, ¿no? Como ofrenda. Como ofrenda, y entonces estaba yo ahí llenando mis sacrosantos pulmones de cultura, cuando de repente entran una banda de muchachos punk, con sus cabellos así parados y sus estoperoles, sus botas, y yo pues me santifique inmediatamente por la madre cultura, cómo era un agravio, este, y me sentí agredido, y me puse atento, entonces, pero vi que los muchachos se sentaron respetuosamente, y estuvieron ahí un rato, y entonces me empecé a serenar, y me dije, a ver, tranquilo, Guillermo, tranquilo. Y entonces empecé a pensar justamente lo que tú estás diciendo, lo importante es que esos muchachos estaban ahí, no importa que por afuera fueran punk, pero que ahí estaban, y que dentro de X tiempo, ahí vamos a encontrar sus chamadas, sus estoperoles, sus botas, ahí está, entonces ahí está el fondo y la forma, entonces estoy totalmente acuerdo, pero dices que hay un comentario. Sí, un joven precisamente dice eso, bueno, habla acerca de que es una pena que los jóvenes ya no sigan esa tradición, y bueno, es lo que estamos hablando, dice, es interesante, Karen Rodríguez, es interesante este tipo de información, que lamentablemente desconocemos los jóvenes de hoy en día, y bueno, afortunadamente ustedes están ahorita aquí, y ya no más van a desconocerlo, entonces les corresponde llevar ese mensaje a sus compañeros, a sus padres, y sobre todo a los que vienen. Pedro Jarkin dice, buen tema, sí, dime. Adelante. Adalea dice, saludos, gracias por compartir esta información, es muy interesante. Y Vicente López dice, les agradezco su atención. Leonardo Pacheco dice, una pregunta, ¿creen que lo que celebramos hoy en día se celebre igual o diferente? En forma será diferente, en fondo será igual. Lo importante, entiendan, es que es una ceremonia, una fiesta de carácter espiritual, de conciencia, de unión con nuestro pasado ancestral, con nuestro pasado inmediato, es unir el pasado con el presente para apuntalar nuestro futuro. Una familia, una persona, un pueblo que hace esta ceremonia, es una acción de fortalecimiento. Se siente uno fortalecido, se siente uno, pues, con gran responsabilidad, y se empieza a acordar de sus antepasados, de sus difuntos, y surgen muchas cosas, ¿no? Surgen sentimientos de perdón, surgen sentimientos de gratitud, surgen sentimientos de reflexión profunda de la vida que tuvimos con ellos, que hoy no están, y tal vez ya con la muerte como consejera, uno ve las cosas de otra manera, ¿no? Si me permites, yo creo que gran parte del problema que tenemos hoy día como sociedad de esas enfermedades psicosomáticas es porque no estamos en paz con nosotros mismos, porque no hemos llegado a tener esas reflexiones acerca de la vida y de la muerte, y mucho de eso tenían nuestros abuelos al momento en el que colocaban las ofrendas, o sea, todo eso que ocurrió, todos esos errores, todos esos problemas que pasaron en el pasado, valga la redundancia, quedaron allá atrás, y a partir de esa ofrenda, a partir de que esa persona ya no está, de que la vida y la muerte son tan efímeras, creo que se logra dar un gran paso dentro de superar ese tipo de problemas, y quedamos en paz, quedamos ofreciéndole a esa persona que ya se fue una ofrenda, dejarle algo y nosotros quedarnos con esa paz. En paz. Exactamente, mucho de eso tiene un gran trasfondo dentro de nuestra civilización. Milton Hernández dice, Una pregunta, ¿qué cambio existe entre la celebración que se llevaba a cabo en el periodo clásico, con la celebración que se hace en la actualidad? ¿Qué ideas de las celebridades han cambiado? Bueno, vamos a hacer, no sé si es Milton Hernández, bueno, mira Milton, no sabemos cómo fue en el periodo clásico, si alguien se atreviera a decir, en el periodo clásico fue así, pues es mentiroso, a menos que tenga la llave de la puerta del túnel del tiempo, pero insisto, la esencia se mantiene, debe de ser exactamente igual, pero de otra forma, la fronda, entonces no hay que, por eso decíamos hace rato, que hay estos inquisidores de la verdad y de la autenticidad, aquí en Oaxaca, permítanme decirlo, tenemos patéticamente un fatídico y dramático comité de autenticidad, de las fiestas de la Guelaguetza, hecho por criollos, y es un grupo de gente que no baila, es un grupo de gente que no son de las comunidades, que son citadinos, que son, pues, eurocéntricos, y que quieren, supuestamente preservar una forma de la cultura popular para que no se pierda, ¿y quién son ellos para hacer eso? Entonces yo creo que cuando alguien se asume como juez, como inquisidor, pues está demostrando su ignorancia, su poca sensibilidad, y sobre todo su poca espiritualidad, miren, tal vez en ese mismo tenor, hay personas que son muy humildes, que tienen pocos recursos, porque poner un altar de muertos, ¿qué tal? Sí. Pero hay personas que tienen nada, pero que salen al campo, y que con cualquier cosita hacen su altar, y hay otras personas que se van y compran y todo, eso, eso es intrascendente. Claro. Déjame, no, perdón. Adelante. Déjame te digo que hace rato hablaba con una persona, y me decía, es de otro estado, de un estado del norte, entonces le mostraba una foto del altar, y me decía, qué maravilla, cuánta riqueza cultural, y yo le comentaba, qué bueno ese altar, gran parte de él, está hecho con aportaciones de la misma familia, yo recuerdo cuando era niña, que llegaba mi madrina, llegaban mis tías, con una cazuela de mole, con calabaza tacha, con chocolate, con pan, con fruta, y ese altar se iba llenando, ahorita en el altar de esta su casa, no cabe una sola flor, está lleno, lleno, pero es de esas aportaciones, que nosotros damos, y nos dan, es una comunidad, y como tal, no solamente nosotros recordamos a nuestros ancestros, toda la comunidad, recuerda a los ancestros de las otras familias, que son parte de, y entonces ahí no hay un olvido, se pone una ofrenda, ahorita hablábamos también en la comida, que íbamos a poner una ofrenda, y una fotografía, de un gran amigo nuestro, muy querido, que ya se nos adelantó. Miguel Ángel Ortega. Exactamente, de nuestro queridísimo maestro Toledo, que también lo, sentimos tanto su ausencia, vamos a poner una ofrenda para todos ellos, y nunca, nuestros muertos, y los, y las personas, los difuntos de otras personas, nunca han sido olvidados, son parte de esta comunidad. Así es, pues yo creo que lo importante es, mantener la tradición de cualquier manera, en la base, en la raíz, en el fondo, y hay personas, y los he visto, los dos años que viví en Estados Unidos, trabajando en educación migrante, a todos mis amigos de California, un gran abrazo, pues allá, también se celebra, la fiesta de nuestros ancestros, y estando en Estados Unidos, la gente hace lo que puede, como puede, pero lo importante es que lo hace, ¿no? y tenemos, gracias a, a Tloque Nahuaque, alumnos mexicanos, que están, pues en Noruega, en Alemania, en China, en España, en varias partes, de Europa, y nos dicen que, bueno, que ellos van a ser, su, su altar, con las posibilidades que tengan allá, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es, lo intangible, lo abstracto, lo espiritual, adelante, me preguntaba a una, una persona, que, si la pandemia del COVID, ha cambiado estas tradiciones, no lo encuentro ahorita, de quién es, pero sí, yo creo que no, es, es que ahí está misma la respuesta, miren, aún, nosotros no podemos salir, de hecho no hemos salido, pero Luz se las ha ingeniado, y hasta el campo fue ella, sí, fuimos a cortar flores, porque nosotros vivimos, es la casa de ustedes, es la última casa de Oaxaca, entonces tenemos un vecino, del lado derecho, pero de la izquierda, ya tenemos campo, y Luz se fue con la Isli, nuestra perrita, a cortar flores, ¿verdad? Porque no podemos ir a comprarlas, entonces, yo creo que se puede hacer, de muchas formas, lo importante es no dejar de hacerlo, y sobre todo, de sentirlo, de sentirlo en el corazón. Marco López dice, una pregunta maestros, ¿por qué en México, festejan más, esta festividad, que en otros países? Bueno, porque hay una tradición, muy fuerte, que sigue viva, yo creo que hay, en el Tahuantinsuyu, países como, Bolivia, Ecuador, Perú, que mantienen, muy fuerte, su presencia, ancestral, y aquí, en el Anáhuac, pues desde luego, Guatemala, México, México, Honduras, El Salvador, un poco, se sigue manteniendo, esta raíz ancestral, entonces, es por eso, que seguimos, pero no crean, que somos los únicos, las únicas culturas, o civilizaciones, que tienen ritos funerarios, de hecho, todos las tienen, porque es una cuestión, básica y necesaria, en la conciencia, de ser, bueno, no sé, por qué, se me están borrando, dice, Marco López, bueno, ya, ya, dice, ¿por qué en México, festejan más en familia, y en otros países, no lo hacen? Bueno, porque justamente, la esencia, acuérdense de la, de lo que hablamos, el otro día, acerca de que, milpa, es, es una, es una familia, de plantas, que se ayudan unas con otras, y, y estas plantas, que hacen un microclima, hacen, también familia, con la familia humana, de modo que, que se apuntan, y esa familia, esa gran familia, de la milpa, y la familia humana, es la base del calpuli, entonces, en nuestra, nuestra cultura, es, es, es comunitaria, es gregaria, es comunal, comunitaria, y la familia, es el centro, y dentro de la familia, están los abuelos, como, pues, las estructuras, fundamentales, si Luz, un gran saludo, a Keila Molina, es muy valiosa, siempre su aportación, y sus comentarios, y, tenemos también, dice, el tema, dice, feliz Pascua, dice, el tema, es muy bueno, y te invito, a que lo escuches, y comentes tus dudas, otra pregunta, dice, ¿por qué en el altar, ponen la flor, de Zempasuchi, qué origen, y qué significado, tiene esa flor, el Zempasuchi, pues, el Zempa, es cien, cien flores, y bueno, esas flores, tienen más, un significado, cuando hablas, acerca de, más allá, trascendente, dentro de, de nuestros abuelos, es una flor, que no solamente, tiene ese aroma, sino también, es una flor comestible, tiene muchísimos usos, y generalmente, lo que tiene, muchos usos, genera, un conocimiento, metafórico, de, de ese, de ese producto, o sea, el Zempasuchi, no solamente es, porque tiene, muchísimos pétalos, sino que, más allá, tiene el color, el calor, que también simboliza, el sol, pero, pero más allá de eso, por un, la, la simple lógica, porque es una flor, de temporada, no, si tuviéramos, otro tipo de, de flores, se harían aquí en Oaxaca, esta flor roja, que es, a la que le llaman, mano de león, mano de león, roja, roja, que se, se siembra especialmente, para esto, yo creo que, eh, buscarle, buscarle a las, a la fronda, significados filosóficos, esotéricos, y esotéricos, se corren riesgos, yo creo que, lo importante para mí, desde mi humilde opinión, es, mantener, la parte abstracta, espiritual, eh, de todas las fiestas, de todas las tradiciones, porque puede cambiar la forma, pero, se debe de resguardar, se debe de mantener, los valores, espirituales, que esta tiene, además, no es tan sencillo, sembrarla, entonces, tiene un tiempo, un tiempo, y un proceso, con, con, en cuestión del Sempasúchit, Luis Ordaz, dice, buenas noches, tenía entendido, que festejaban, nuestros viejos abuelos, la fiesta de muertos, en los meses, de septiembre, y octubre, y después, se cambió, a noviembre, por la iglesia católica, efectivamente, tenían, nuestros abuelos, dos meses, de 20 días, cada uno, que se hacía, esta celebración, dos meses, de 20 días, y además, tenían un día muerte, de los 20, es decir, nuestra cultura, está sustentada, fundamentalmente, o una de sus estructuras, es la muerte, porque la muerte, es vida, y la vida, es muerte, perdón, es que, se me perdió, una pregunta, este, dice, Keila Molina, dice, ¿por qué solo los mexicanos, nos disfrazamos? Bueno, esto es algo, estas son de las innovaciones, que están haciendo, miren, desgraciadamente, hay un, una triste realidad, se acuerdan, que hubo una película, la última, de James Bond, donde supuestamente, en la Ciudad de México, hay un carnaval, de la muerte, y este, y ahí, James Bond, hace sus, saltos cuánticos, pero, un criollo, que es el secretario, de, de, turismo, Torruco, un, un negociante, porque es una persona, que está metida en turismo, desde tiempo atrás, vio la película, y, y tuvo un, un orgasmo cósmico, y ahora, en el poder, de la 4T, pues, ha organizado, ese, 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 evento, que salió en una película, o sea, los ingleses vinieron, e hicieron el evento, y entonces, un criollo, dijo, ábrete, sésamo, qué gran negocio, y entonces, ahora ya se, este, este año, por fortuna, se suspende, afortunadamente, pero, pero es eso, no, hay que tener mucho, mucho cuidado, con todas esas cosas, creo que, perdón, regresando, a la cuestión, de la pandemia, y el día de muerte, de nuestros ancestros, creo que mucho, de, de ese, esa esencia, que tiene, el día de nuestros ancestros, se queda ahora, con esto de la pandemia, o sea, ha reforzado, la pandemia, que estamos en casa, y que lo tenemos que hacer, en familia, y no salir a la calle, a hacer una mezcolanza, y de cosas, ¿no? Bueno, otra pregunta dice, ¿qué diferencia hay, entre el día de muertos, y Halloween? Bueno, afinal, básicamente, si es abismal, el Halloween, es una, es una celebración, celebración, necrófila, que tiene, orígenes, muy, oscuros, diabólicos, y que se da, en las culturas, del norte, de Europa, no me gustaría, profundizar mucho, en eso, pero no tiene, nada que ver, con nuestra, nuestra, celebración, que es una celebración, de vida, y de, y de presencia, de nuestros antepasados, ahí, en el Halloween, es lo necrófilo, lo, lo oscuro, lo maléfico, y, solamente, la gente ignorante, la gente inculta, la gente huérfana, de sí misma, pues, se abraza esas cosas, porque se desprecia a sí misma, y cree que lo propio, no tiene valor, y toma lo ajeno, como algo importante. Dice, Ángel Abram, dice, un saludo fraterno, y con mucha gratitud, gratitud, por ser de los divulgadores, contemporáneos, de esta sabiduría, que a mi percepción, le ha sido de mucha ayuda, si no lo conocemos, es porque, no lo practicamos, saludos a todo su equipo, y a todos los que lo acompañan, gracias. Y dice, en resumen, la religión cambió todo, y ahora somos casi dependientes a ella, y sus cambios, que ha hecho a las festividades, o actividades, de nuestros ancestros. Sí, la religión católica, es, es un tema, muy especial, tal vez habrá, habría, que hacer un foro, sobre la presencia, del Vaticano, y la religión católica, y sus huestes, aquí en el Anáhuac, so pena, de ser quemados vivos, ¿verdad? Pero, creo que, lo importante es que a pesar de los pesares, no sé si ustedes han visto estos árboles, que han sido talados, ¿no? Casi desde la base, y que de repente de ahí sale, una rama de ese árbol, y va para arriba. Entonces, cortaron la, la fronda, el ramaje, pero la raíz sigue viva, entonces, tenemos que creer en nosotros mismos, y va a brotar, de una fuerza profunda y telúrica, lo que somos en verdad. Y bueno, dice, una petición aquí, de que si podríamos poner una foto del altar, acá dice, para aprender a hacer el mío, pero bueno, yo le diría aquí a, a Keila Molina, a Keila Trish, perdón, que están sus abuelos, sus padres, que son los que traen la tradición, de su familia, y todos, como dice Guillermo, en raíz, son lo mismo, y en fronda, varían, entonces, bueno. Pero si mándale tu, la foto de tu. Sí, por supuesto, le voy a enviar, si me envía un mensaje, con muchísimo gusto, le envío una foto. Gracias. Dice, Carlos Garch, ¿considera malo, no creer en la religión católica? Bueno, este, tenemos, tenemos que separar, muy claro, lo que es religión, y lo que es espiritualidad. Y, las religiones, son instrumentos, teóricamente, que deberían de impulsar, al ser humano, a desarrollar su espiritualidad, cuando los seres humanos, han desarrollado su espiritualidad, no requieren ya, la estructura religiosa, y el problema, de las estructuras religiosas, es que están en manos, de seres humanos, y que, a lo largo de la historia, y especialmente, en occidente, pero generalmente, en todo el mundo, los jerarcas, de las iglesias, en todo tiempo, pues, han tenido, sus pecados, de poder, sus pecados, de materia, y es ahí, donde entran, los grandes conflictos, lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita, en Europa, como desde siempre, vamos, desde la, desde las cruzadas, que fueron los, los cruzados, los europeos, a, a los lugares santos, a pelear contra el Islam, pues, vea usted, lo que está pasando, en Francia, entonces, estos, estos cuestiones, de la religión, son, muy limitadas, es una espiritualidad, muy limitada, y ustedes pueden ver, no sé si han tenido, la fortuna, de estar, por ejemplo, en Chiapas, en, en, en estos lugares, donde usted puede ver, que la gente, y esa es una gran diferencia, entre el, el Anahuaca, y nosotros, los mestizos, nosotros, los mestizos, necesitamos de un intermediario, que nos conecte, con la divinidad, generalmente, los Anahuacas, tienen trato directo, con la divinidad, no, y usted los puede ver, allá, en sus templos, católicos, pero ellos, están hablando, poniendo veladoras, y hablando en su lengua, y, y haciendo sus, discursos, este, ante, ante la divinidad, yo creo que hay que diferenciar, lo que es la, la religión, la iglesia, y lo que es la espiritualidad, y la conciencia. Jacky Pacheco, dice, disculpe una pregunta, ¿por qué la religión, logró aceptar las costumbres? Bueno, afectar. Aceptar, dice, pero bueno, yo creo que ha de haber sido, afectar. Bueno, porque la religión católica, es que, y no solamente la religión católica, todas estas religiones, que tienen, la pretensión de universalidad, y de totalidad, decir, yo tengo el Dios bueno, el verdadero, y, y es, y, y te, y te pasas a mi religión, o te mueres, y esa es la historia, desgraciadamente, de las religiones, y pues sí, en el caso de, de los invasores españoles, pues trajeron su religión a sangre y fuego, y nuestros abuelos, no tuvieron otra más que, adaptarse a esta situación, y sacarle el mejor partido, entonces, por ejemplo, podíamos hablar, y algún día, en algún foro lo haremos, especial, de los, concheros, ¿no?, que mantuvieron la tradición, haciendo muchas concesiones, pero, lograron mantener el atrio, donde en su momento, había un, un cu, una pirámide, un espacio de sacralidad anahuaca, y que ahí vino, y se impuso la iglesia católica, y ellos lograron mantener, con una serie de, de, pues, de, sortilegios, mantener la tradición, entonces, eso es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿ya? ¿si quieres continuar? Continuamos entonces, ya para terminar, Nitla, fue, durante muchos siglos, uno de los lugares, más sagrados, de la náhuac, se podía, comparar, con el cerro del Tepeyac, el recinto, de nuestra, madre querida, en México, hay dos fiestas, populares, de carácter nacional, el 12 de diciembre, y el 2 de noviembre, y así, y así, y así, nosotros, los arrinconados, durante siglos, los conquistados, los oscurecidos, los dispersos, recordaremos, para ver, cómo se descubren, estas raíces, que son nuestras, y que se fincan, vivas, como nunca, porque el testimonio, de la conciencia, que los abuelos, alcanzaron, se encuentra, incólume, entre escombros, amontonados, por la destrucción, y el tiempo, esperando, junto a la tierra, la hora celeste, de su elevación, Rubén, Bonifaz, Núñez, y bueno, se está, transformando, la cultura, acuérdense, que es algo vivo, la cultura, no es estática, y la cultura, se va transformando, aquí, lo importante, para entender, las transformaciones, culturales, es, dos elementos, uno, es la apropiación, que viene, de lo propio, y otro, es la imposición, que viene, de lo ajeno, entonces, por ejemplo, el Halloween, es una, es una imposición, que tiene, sobre todo, un objeto económico, de enajenación, y ahí, se le impone, a la gente, el Halloween, y se le impone, a la gente, más ignorante, y más débil, la más indefensa, y la gente, que se rechaza, a sí mismo, toma el Halloween, pero, las apropiaciones, es tomar, de lo, del otro, del otro, tomar, lo que, lo que te costó, corresponde, lo que, lo que crees, que te, que te beneficia, lo que crees, que te fortalece, entonces, nosotros, por ejemplo, los anahuacas, nos hemos, apropiado, del idioma, español, y lo hablamos, mejor, que en muchas partes, de regiones, de España, entonces, el, el, el español, es una lengua, que ahora, casi ya es propia, porque es nuestra, porque, porque ya, podemos hablar, hablar de un español, mexicano, y también, podemos así, hablar, por ejemplo, del pan, que no lo hemos apropiado, del caballo, de, 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 muchas cosas, del sombrero, y, 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 también, tenemos que hablar, por ejemplo, del rebozo, que es una apropiación, en fin, no debemos de tenerle miedo, a las transformaciones, la cultura, es algo, vivo, y que se mueve, y esa, ese movimiento, de la cultura, es lo que le da vida, vida, olin y olin, sin vida, y movimiento, una cultura, que se petrifica, una cultura, que se anquilosa, es una cultura, que muere, no, entonces, nuestra cultura, está viva, no debemos de tenerle miedo, a los cambios, debemos de verla, siempre, que sea apropiación, siempre, que sea algo, de, espontáneo, y libre, no que haya, un mecanismo económico, entonces, en ese momento, es válido, lo único, cierto, en este aspecto, es, que, y no se debe de olvidar, solo el olvido, es la verdadera muerte, entonces, yo creo que, ahí nos quedamos, solo el olvido, sola, está mal escrito, perdón, solo la, solo el olvido, es la verdadera muerte, y bueno, queremos recordarles, nuestro curso, de historia ancestral, de México, con sus 29 módulos, las personas, que quieran, más información, pídanos, a tigremarin, arroba, gmail.com, es un trato personal, no es grupo, a cada uno, de los, los cursantes, yo lo voy atendiendo, módulo, por módulo, y estos son nuestros libros, ya saben, que los pueden ustedes, pedir a tigremarin, arroba, gmail.com, nosotros, se los enviamos, por correo, certificado, en todo México, Estados Unidos, y Canadá, y Europa, también acabamos de mandar, a Noruega, ¿no? Sí, y bueno, a ver, Lucecita, explícanos esto, bueno, tenemos el sistema, de enviar audios, y videos, por WhatsApp, al número, 951, 158, 05, 55, nos pide, que lo agreguemos, a la lista, le enviamos, un enlace, y usted se integra, y todos los días, le enviamos, un audio, y un video, no muy grande, no muy largo, para que usted, lo pueda escuchar, camino, a donde vaya, o en la comodidad, de su casa. Y desde luego, este servicio, es gratuito, y también tenemos, Toltecayo, de nuestra página, que ya va en, en 29 millones, 200 mil visitas, tenemos también, Toltecápsulas, donde tenemos, más de 200 videos, todos, todos sobre los temas, del, del Anahuac, estamos en Twitter, como Tigre Marín 1, y desde luego, aquí, donde usted nos está, haciendo el favor, de vernos, en Facebook, Guillermo Marín, bueno, pues esto es todo, por hoy, quiero agradecerle, a Iván Sánchez, acércate Iván, para que, te vean, porque él es el, Iván es, es, gracias Iván, es el, el que hace posible, toda esta magia, muchas gracias, y sobre todo, muchas gracias, a cada uno de ustedes, que han tenido la paciencia, de estar esta hora, con nosotros, los esperamos, la próxima semana, con otro foro, se los haremos, llegar, todavía no definimos, cuál va a ser, pero se los hacemos, llegar, por el Facebook, y también, por la página, y por todo, lo que difundimos, les avisamos, muchas, muchas gracias, siempre, Luz se despide, con un pensamiento, y creo que ahora, la agarré en curva, no, no, siempre lo traigo, en la mente, bueno, la vida, realmente, tiene que estar, en equilibrio, con la muerte, porque si no hay muerte, no hay vida, muy bueno, Luz, muy bueno, gracias, y muy buenas noches, nos vemos la próxima semana, gracias.